Estamos terminando hoy día la serie de relación versus religión y he estado pensando demasiado en este tema ya por días y por días y por días y leí un artículo que decía lo más importante en el ser humano no es lo que hace o dice es lo que cree porque muchas veces nosotros hacemos y decimos cosas distintas a las que creemos y literal hoy día yo creo que Dios va a romper paradigmas que va a romper mentiras que pueda existir en tu cabeza que va a traer tal vez libertad si es que necesitas traer libertad que va a poder responder algunas dudas si es que tú tienes dudas pero yo quiero retarte a que puedas estar atento a que puedas estar hambriento a que puedas estar expectante de lo que Dios va a hacer puedes ayudarme con eso si alguno puede ayudarme con eso genial entonces vamos a orar porque son un público que ahorita me tienen cohibido y vamos a orar Señor gracias por esta noche te pido Señor que seas tú moviéndote de una manera increíble que seas tú tocando a cada persona que está en este lugar que seas tú ayudando a cada persona que está en este lugar y que seas tú liberando a muchos que seas tú refrescando a otros que seas tú la respuesta a Dios que ellos necesitan gracias Señor te pido gracias Señor te pido que tú seas tú haciendo cosas increíbles hoy en el nombre de Jesús Amén como te estaba diciendo hace un momento lo más importante en nuestra vida es lo que creemos que es lo que tú crees que es lo que tú crees va a determinar mucho en lo que tú haces o en lo que tú dices y la pregunta que es lo que tú crees realmente de Dios ¿cómo ves a Dios? ¿qué piensas de Dios? muchos conceptos, ideas son las que marcan cómo caminamos en nuestra vida y yo me acuerdo en el colegio cuando aún estaba en primaria yo tenía un amigo que creía que los ovnis lo habían raptado, literal, literal él decía que cuando dormía veía ovnis en los focos y una vaina así y yo me acuerdo yo me hice su amigo y yo decía brother ¿qué piensas? y él me decía no pero mira que no sé qué y él me decía mira saliendo del colegio más allá un poco como que a media cuadra una cosa así hay un Volkswagen antiguo donde los ovnis me dejan cartas y yo ¿qué? sí, vamos, vamos a ver ya y dije ya vamos fui con él entramos literal era un Volkswagen escarabajo que estaba hecho mugre no sé cómo entré o sea fue la peor idea que uno podía haber tenido pero entré a ese Volkswagen y había una carta literal del ovni que decía estudia y una cosa así y era como que oye ¿hace el ovni te dice que estudies en vez de perder tu tiempo haciendo eso? pero lo interesante es que él me dijo no, tenemos que seguir porque los ovnis quieren darnos mensajes y yo ok, ya vamos y literal él estaba tratando de hacerme creer que los ovnis lo habían raptado y venían por él y Armagedón y no sé qué más entonces él estaba dispuesto a que yo crea en los ovnis en ese momento me acuerdo que después de un rato ya creo que fue como una semana yendo al Volkswagen y literal no puedo creer que el director nos haya dejado o que hay un Volkswagen en medio colegio pero entré y y todos los mensajes eran muy parecidos porque los ovnis nos daban ánimos a seguir en el colegio y era súper raro ¿no? era como que brother ¿qué ovni te va a dar? no sé a mí dame la clave del no sé pero después de un tiempo acuérdate estaba en cuarto quinto de primaria o sea el mundo era no había internet no había nada entonces todo era bueno y me acuerdo estábamos con él y yo me doy cuenta que él mismo estaba poniendo la carta y sacándola a cada rato y yo dije no brother tú me estás estafando ¿ah? tú no no puede ser pero al final lo que yo me di cuenta es que él estaba llenando un vacío que sus padres no estaban podiendo llenar trayendo ovnis a su vida para que le den aliento porque sus padres no lo hacían y es un ¡auch! ¡guau! ¡qué fuerte! y y él decidió creer esta mentira porque le traía una satisfacción porque le traía una idea porque lo ayudaba porque dentro de todo él mismo se daba ánimos a él mismo y dentro de tanto me daba ánimos a mí porque estaba hasta las patas en ese momento en el colegio pero pero los ovnis no eran reales eran él 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 siempre era estando ahí y él siempre era tratando de traer un concepto o una idea a su vida para él tratar de ser alguien mejor él había creído y comprado una idea y estaba actuando tal cual esa idea hasta que se dio cuenta que no era verdad que todo el mundo se había dado cuenta de lo que había hecho y dijo no, era un juego éramos espías y y ya pero me llama esto mucho la atención porque quieras o no tú estás en este lugar pero tienes una idea preconcebida de qué es Dios o quién es Dios si yo te puedo preguntar en este momento quién es Dios probablemente estarías pensando en este momento miles de respuestas y todo se trata en cómo ves a Dios me encantaría que puedas acompañarme a Mateo 14 verso 22 una historia súper conocida para poder traerte un poco de contexto están los apóstoles Jesús acaba de alimentar a los 5 mil hombres más mujeres digamos a 12 mil personas aproximadamente ha sido una una tarde noche día increíble y Jesús les dice a sus discípulos ¿saben qué? vayan vayan al otro lado dice en verso 22 dice inmediatamente después Jesús insistió en que los discípulos regresaran a la barca y cruzaran al otro lado del lago mientras él le viaba a la gente a casa después de despedir a la gente subió a la colina para orar a solas mientras estaba ahí solo cayó la noche mientras tanto los discípulos se encontraban en problemas lejos de tierra ya que se había levantado un fuerte viento y luchaban contra grandes olas a eso de las 3 de las madrugadas Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua y cuando los discípulos lo vieron caminar sobre el agua quedaron aterrados llenos de miedo clamaron es un fantasma es un fantasma y sabes muchas veces en nuestra vida después de ver a Dios actuar de ver a Dios caminar tienes a Dios encima tuyo o a tu costado o en medio de situaciones y tú lo único que ves es un fantasma o es nada o tal vez no estás viendo absolutamente nada tal vez estás acá como sea Dios está proveyendo pero lo único que estás viendo es tus problemas pero es porque el lente en cómo estás viendo a Dios está desenfocado y yo quiero invitar a alguien a que venga al estrado se llama el porfiado aquí está el porfiado es un muñeco de cuna de mi hija así que por favor pero muchas veces nuestra idea acerca de quién es Dios es un Dios que te agarra y te golpea y luego después de que te ha golpeado te sigue golpeando y te sigue golpeando y te sigue golpeando hasta que literal bueno gracias a Dios esto no se cae pero sigue golpeándote nuestra idea de Dios es de un Dios que tiene un rayo y que ¡plah! lo único que quiere es hacernos daño vivimos con una idea acerca de que Dios nos quiere golpear y nos quiere hacer daño por un contexto o una idea rara que tenemos en la cabeza cuando esto no es la verdad en Génesis 3 verso 8 es uno de los versos más tristes de la Biblia podría decirlo yo acababa de Adán pecar con Eva habían metido la pata estaban mal y dice que en eso sopla una brisa súper fuerte dice cuando soplaba la brisa fresca de la tarde el hombre y su esposa oyeron al Señor Dios caminando por el huerto así que se escondieron del Señor Dios entre los árboles entonces el Señor Dios los llamó hombre ¿dónde estás? y el hombre contestó te oí caminando por el huerto así que me escondí tuve miedo porque estaba desnudo muchas veces nuestra forma en ver a Dios es ver como un Dios con temor que lo único que quiere es golpear golpear y seguir golpeándonos ¿por qué? porque lamentablemente cuando empezamos cuando yo leo este verso y empiezo a leer los versos de todo el Antiguo Testamento me empiezo a dar cuenta de un patrón todos empiezan a ver a Dios con miedo todos empiezan a ver a Dios como alguien que quiere hacer que quiere castigarte o que quiere hacerte daño cuando la verdad no es esta en Génesis 18 dice que vienen tres hombres a visitar a Abraham muchos teólogos creen que es la misma Trinidad viniendo a comer con Abraham pero ¿qué es lo que hace Abraham? Abraham agarra le sirve la comida y luego la Biblia dice que él se iba a la sombra de los árboles a esperar a que ellos le pidan algo cuando realmente estos hombres lo que estaban buscando era tener una relación con Abraham y poder hacerle entender a Abraham que era lo que él quería hacer también también en la Biblia vemos en Éxodo que todo el pueblo de Israel ha llegado al monte a ver a Dios y dice que hay truenos relámpagos tormenta y todo esto así todo tenebroso bien no sé yo me imagino un tanto el Señor de los anillos y una cosa así y dice que es Dios diciendo ¿sabes qué? suban y esténse conmigo y todo el pueblo como tenía miedo y porque creían que Dios los iba a golpear dijeron no, 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 no que solo vaya Abraham mejor que él muera solo yo no él y él fue ¿cómo ves a Dios? ¿cómo lo estás viendo hoy? ¿cómo estás actuando hoy? ¿cuál es tu filtro para ver a Dios? muchas veces no entramos en una relación con Dios porque lo que creemos es que en la primera que me equivoque Dios me va a golpear yo he creído eso y si puedo ser vulnerable yo lo he visto lo he creído y he dicho ¡ah! cuando realmente no es así y muchas personas agarran y toman Proverbios 1.7 que dice el temor el principio de la sabiduría es el temor al Señor entonces tengo que tenerle miedo cuando realmente lo que Dios está diciendo es el principio de la sabiduría es el temor como el honor a como el ponerle el peso a Dios pero también algo que nos olvidamos es que está diciendo el principio no está diciendo el final todo se trata de relación ¿cómo sería si nosotros podríamos entender que lo que Dios quiere es abrazarnos cuidarnos llevarnos de la mano en vez de golpearnos ¿cómo sería? ¿cómo sería tu propia vida si es que tú puedes entender que es que Dios no quiere golpearte que es que Dios no quiere hacerte daño sino que Dios quiere abrazarte y si no me crees podemos ir a la Biblia porque en Mateo 18 hay una hay una historia en el que Jesús está contando acerca de la oveja perdida ¿alguien se acuerda de eso? si le hemos cantado que Dios deja las 99 por una sola porque Dios está buscándote a ti tal cual también en Lucas 15 tenemos la historia de una mujer que pierde una moneda y que deshace toda su casa por esa moneda buscándola desesperadamente pero creo que la historia que a todos nos marca es la historia del hijo pródigo es la historia de un hijo creo que todos la sabemos que pidió su herencia a su padre antes de tiempo diciéndole padre ¿sabes qué? no me interesas ¿sabes qué? no pasa nada contigo como tú y como yo vemos a Dios pero decimos ¿sabes Dios? no me interesas la verdad mira afuera la cosa la cosa estaba más más chévere todo está yéndome bien estoy tranquilo así que Dios simplemente dame lo que me corresponde y era este hijo pidiendo ¿sabes qué? dame lo que me corresponde dame lo que me pertenece y el padre lleno lleno de amor lleno de tanto amor por su hijo le da lo que le corresponde el hijo se va dice derrocha el dinero tira la plata hace lo que sea y llegamos al punto en el que el mismo hijo está frente a los cerdos ahora tienes que entender que para para un judío este era lo peor de lo peor de lo peor o sea era era malo y este este está frente a los cerdos mirando la comida de los cerdos y deseando la comida de los cerdos y es en ese momento en el que el hijo agarra y dice hey esto no puede ser así y lo que hace es algo que me llama la atención dice ok el hijo no estuvo arrepentido en ningún momento el hijo solamente tenía hambre porque el hijo agarra y dice ok en la casa de mi padre hay más comida y los trabajadores tienen más comida que yo voy a ir donde mi padre y le voy a pedir volverme un trabajador en algún momento vemos arrepentimiento no en algún momento vemos alguna algo en su corazón que diga chamare la fregué no o sea no simplemente estaba actuando porque tenía hambre por alimento lo más interesante e increíble es que más allá en el pueblo está el padre todos los días mirándolo hasta que lo ve con esa sonrisa y esos guantes rojos caminando y caminando y dice que de la nada ve y ve a lo lejos que alguien se acerca sabía el padre cómo caminaba su hijo y el padre literal era yo me imagino era un gordito no una cosa así lo que los dibujos se muestran pero pero el padre lo que hace es hey mi hijo viene denle todo traigan ropa traigan todo y lo que el padre hace es correr hacia el hijo y abrazarlo como nunca antes probablemente el hijo olía a cerdo probablemente el aliento del hijo no era el más el mejor por decirlo así probablemente no se había bañado en meses probablemente estaba hecho una escoria pero el padre lo que hizo fue abrazarlo amarlo posicionarlo darle darle devolverle el anillo que representaba la familia vestirlo y darle absolutamente todo lo que ya le pertenecía el problema es el hijo cambió la forma de ver al padre o no y la pregunta de hoy día y la reflexión de hoy día es cómo estás viendo a Dios cómo estás viendo a Dios cómo estás viendo a tu padre tu padre corrió hacia ti no le importó en dónde estabas no le importó lo que pasaba contigo no le importó lo que veías o lo que no veías no le importó tus mañas o tus costumbres raras no le importó absolutamente nada lo único que le importó fue correr hacia hacia él hacia ti hacia mí y abrazarte y sabes la religión lo que hace es traer ritos la religión lo que te dice es sabes que Dios con un rayo la religión lo que trae es un concepto en tu cabeza acerca de que oh ya recibí a Cristo soy cristiano entonces ahora ya no puedo fallar y muchas veces las personas piensan esto o sea ya soy cristiano entonces yo no debería fallar y cuando fallo debo ir y arrepentirme de nuevo y orar y todo eso y si es bueno y es necesario pero eso no significa ni cambia en ningún momento tu posición con Dios por el pecado que hiciste hace 10 minutos Jesús no se va a subir a la cruz de nuevo y va a botar su sangre porque ya lo hizo una vez y para siempre la pregunta real es que estás viendo y como estás viendo a Dios como un Dios de juicio o condena o como un Dios que abraza y restaura como estás viendo a Dios como quieres verlo a Dios y quiero terminar con esto el miedo muchas veces nos lleva a lugares incorrectos el miedo muchas veces nos lleva a lugares que no deberíamos ir el creer absolutamente mal de quienes somos nos trae una conciencia rara una forma de ver extraña pero más que nada lo que hace es alejarnos de Dios y sabes el miedo está a la puerta todos los días todos los días está a la puerta todos los días está cerca a ti y sabes Dios te ama tanto Dios te ama demasiado y Dios no desea que vivas una religión Dios quiere que vivas una relación Dios quiere que puedas caminar confiando caminar creyendo caminar sabiendo que sus promesas son ciertas pero la pregunta real es tú quieres o no hace unos cinco años o tal vez más yo estaba sentado donde tú estás sentado yo estaba sentado tal cual tú estás sentado y sabes viviendo una hipocresía yo era hipócrita tal cual si yo creía saber de Dios creía saber conocimiento de Dios como como toda mi vida mi mamá o sea era ya hijitos vamos a hacer nuestro devocional todos juntos y tenía que Dios hablarte sí o sí porque si no mi mamá hacía que Dios te hable una cosa así entonces y tenía que saber de Dios pero yo creía en Dios de una manera incorrecta creía que no era nada creía que no lo necesitaba muchas veces estaba a punto de dar una clase o enseñarle a alguien acerca de Dios pero minutos antes había estado masturbándome o estaba a punto de enseñarle a alguien acerca de algo correspondiente a Dios pero estaba teniendo relaciones sexuales con mi enamorada y la verdad estaba viviendo una total mentira y recuerdo y no muchos saben esta historia pero quiero ser vulnerable totalmente yo estando con mi única enamorada mi ahora esposa teniendo relaciones sexuales antes de tiempo en un mal lugar en un mal momento salió embarazada y la y la y la pregunta y el problema y todo y lo que vino era ok tenemos a la bebé o no o abortamos y yo lo único que creía era me estás golpeando y me sigues golpeando tuve una revelación de quien era Dios como nunca antes te lo habías podido imaginar mi hija se llama Valentina Paz porque lo único que significaba era lo que yo necesitaba en ese momento valentía y porque sabía que Dios estando conmigo iba a traer paz iba a traer fortaleza iba a cambiar toda mi situación hoy puedo decirte tomé la mejor decisión de la vida tengo la esposa más increíble del mundo tengo la hija más risueña del mundo y estoy perdidamente y completamente enamorado pero ¿sabes por qué? porque cambié la forma en como vi a Dios porque podía estar renegando porque podía estar perdido porque podría haber dicho ¿sabes qué? no vale absolutamente nada esto o podría decidir ¿sabes qué? Dios tú me estás abrazando tú tienes el control tú puedes ser absolutamente todo lo mejor de lo que yo puedo hacer y quiero confiar en ti ¿cómo ves a Dios? ¿cómo lo estás viendo hoy? ¿con qué estás luchando? Dios no está perdido de tu no no es que Dios no sepa qué estás haciendo no es que Dios no sepa qué es lo que estás pensando siquiera Él lo sabe pero ¿sabes? Él es amor total y a pesar de tus errores y a pesar de tus fracasos y a pesar de lo que estés pensando creyendo sintiendo o lo que esté sucediendo Él está de tu lado y Él quiere cambiar tu vida amén quiero terminar con esto y es y cómo cambio y cómo lo veo bien cómo puedo ver bien correctamente a Dios no puedes vivir de revelaciones de otro o no puedes vivir de historias de otro es triste eso recuerdo que yo amé la palabra de Dios por el único hecho de que mi mamá venía todas las mañanas a decirme oye ¿sabías que Dios me habló? y yo ¿así? ¿cómo? me contaba y al día siguiente venía y me dice ¿sabías que Dios me volvió a hablar? y yo ¿ah sí? ¿cómo? y volvía y me di cuenta que su alimento y lo que amaba era esto me dio tanta envidia santa de que Dios le hable a mi mamá y no me hable a mí que empecé a comerlo y comerlo y comerlo y comerlo y comerlo come esto come la palabra de Dios ama la palabra de Dios busca la palabra de Dios pero ¿sabes? no solo se trata de eso sino se trata de tener una relación personal con Dios ¿qué significa? habla ten un silencio espera que Él responda espera que Él te abrace espera que Él te ame porque Él tiene la respuesta que tú necesitas en el momento que tú necesitas y no tenía pensado contar nada de lo que he contado pero sé que es para alguien ¿sabes? Dios te está contestando alguna oración rara que has hecho y Dios está haciendo algo el día de hoy pero es porque Dios te ama porque Dios tiene y ve un futuro grandioso en tu vida no lo tires por la borda si te puedo decir algo es cumple los patrones ama los tiempos no quemes etapas pero si ya lo hiciste y ya la regaste eso no significa que Dios no pueda restaurarte estás viendo a alguien restaurado por Dios amén vamos a orar Señor gracias por este tiempo por este lugar Señor gracias porque tú tienes algo bueno para cada persona aquí Dios te pido que seas tú en medio de absolutamente todo que seas tú ayudándonos que seas tú enseñándole a cada persona que está acá que no se trata de hipocresías o de una careta buscando ser alguien sino que se trata de conocerte a ti realmente de entenderte a ti realmente y de que tú seas todo para nosotros Dios Señor si es que hay alguien en este lugar necesitándote con algunos problemas adicciones con algunas penas o lo que sea ayúdelo Dios sé tú haciendo algo bueno Dios gracias Señor amén